La ejecutora exterminada Muy buenas chicos, aquí tenéis la mega baja, la tarjeta de mega asesino, este Dark Cop, si no me equivoco que me han dado 10.000 PX así por toda la cara, así que nada, vamos a ver la partida, ya os habré dejado en la intro lo que viene siendo la mega baja, la verdad es que me he pegado una pedazo de baja espectacular, el tema de las mismas trampas para hacerse este tipo de cosas es impresionante, o sea, realmente no sé ni como carajo me lo he hecho Este es el principio de la partida, no empecé a grabar desde cero, no sé por qué cojones no empecé a grabar desde cero, pero bueno, la verdad es que espero que os haya gustado la mega baja y esperaros porque hay muchísimas más cosas La verdad es que la partida es muy buena, la verdad estábamos jugando con mi compañero Red Label y con mi hermano Raúl, realmente estamos todos sacándonos los camuflajes de los francotiradores, de las pistolas y todas estas historias Y dijimos, bueno, hoy es la última partida que vamos a hacer durante el día de hoy, durante el día que estábamos jugando, ¿vale? en concreto Y dijimos, vamos a ponernos super tryhards y vamos a buscar una partidilla interesante donde nos podamos poner aquí esa cuda Ahí, madre mía, como se lo lleva por favor y me revienta en el ojete La verdad es que empezó bastante mal, ya lo veis, pero bueno, luego como comprenderéis, con una mega baja por detrás, madre mía, vaya opción me han pegado Y tengo a mi perro revolcándose en el sofá, ya lo siento mucho, no sé si se oirá o no se oirá, creo que no, pero bueno La verdad es que impresionante esta mega baja, lo que os decía, se me pierde, me pierdo la cabeza porque estoy mirando al perro y digo Madre mía, chiquillo, ¿qué estás haciendo ahí revolcándote? En fin, lo que os decía, una pedazo de mega baja interesantísima, muy divertida, nos pusimos muy tryhards Dijimos, se acabó el rollo, se acabaron todas estas mierdas de jugar con francotiradores, aquí tenemos a uno, perfecto, se lo lleva Y se acabó el tema de jugar con pistolitas, estamos con el Road to Materia Oscura, todos, de hecho, mi hermano un poquito más atrasado Pero la verdad es que todos queremos tener la materia oscura, porque sí, o sea, es algo que no hay más Queremos tener la materia oscura y punto, y se ha acabado Así que nada, hicimos esta partida, pues, como bonus track del día, se podría decir como bonus track Y la verdad es que funcionó muy bien, yo cuando me cabreo, me cabreo muchísimo Y cuando llevo mucho rato con el franco, necesito hacerme una partida de este tipo Madre mía, de opción se ha llevado este amigo, míralo Y no lo mato, venga, perfecto, se lo lleva, este arma, tío, es la mata personas, pero en directo, eh, tío Es impresionante este arma como mata, por favor Si es que he acostumbrado a llevar el franco todo el día, como estoy llevando últimamente Este arma, tío, es impresionante, hemos dejado la mina trampa por ahí Intentamos reventar a este tío, nos cargamos a uno con la mina trampa Pues nada, damos la vuelta por aquí, vamos a buscar al tío este que se ha metido aquí Rollo, hey, no me habéis visto, mamones, pues vamos a por él Ojito, ahí lo tengo, perfecto, ahí tenemos a uno Nos vamos a por el siguiente, llevo un sanguinario La mina trampa la dejo ahí y no puedo deslizarme Tengo un tío detrás y digo, eh, que te reviento Que te reviento y me voy a por el siguiente Tiro esto por ahí y me meto en la caseta Esta caseta es, ojo, ojo que me hace el glitch Ojo que me hace el glitch Dejo esto por ahí y me voy a dar la vuelta A ver si lo reviento Venga, compañeros, reviéntame la cabeza si quieres, ¿sabes? Me ha dado un todo a la tocha Vale, 10, 9 Nada, 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 nada Esto es, joder, chaval, que no mato Que no mato, ahora no mato Ojo, uno Dejamos esto ahí Vamos a ver Damos la vuelta Otro, dos Perfecto, dejamos esto por aquí Nos damos la vuelta Es que aquí viene el clipazo que os he metido, tío Ojo No, pues no es este, ojo Vale, 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 vale Lo churrusco un poco Nos reventamos a este Madre mía, el tío con la pistola De los cojones, tío Ojito Nos vamos por aquí dentro otra vez Vale, estoy rojo como yo solo Y me revientan el ojete 14, 10 La verdad es que la partida ya empieza a ir bastante bien Pero el clipazo viene en el minuto 4 y pico Así que estamos a puntito Nos vamos por aquí Y digo ¿Este quién es? Vale Pues nada, nos lo reventamos Uno Ahora viene una de tres Patapam Tres Venga, el tiro Chaval Nos metemos por aquí Nos cargamos a este Cuatro Tenemos eso La mina trampa ahí Cinco Otra vez Seis Y vamos a por el último Siete Sí señor Y todavía me podría haber hecho una feed De un poquito más Pero este tío ya me acaba explotando el ojete Mega baja Ahí sale Ahí sale la medallita Ocho, tío La verdad es que, bueno Me he cargado ocho En realidad Tiro el Cerberus por aquí Ya habéis visto que es un baja confirmada Ya lo siento mucho por los comentarios Voy un poco deprisa hoy Pero es que Ojo Madre mía Despiadado Despiadado Solo me hago despiadados en este mapa Tío Madre mía Me saco el espectro Por favor 83 Madre mía Que no se acabe esta partida nunca Tío Es que no muero No muero Tío Soy inmortal Maldita sea Cuidadito que lo cego por aquí Y digo Eh Compañero ¿Dónde vas? Otro por aquí Nos cargamos algo a dañas Y me revienta este Porque estaba tirando los raps 28-11 Chavales 28-11 Después de la mega baja Es que he reventado Como yo solo Y es que encima ahora el espectro Los raps Y el Cerberus Pues va a ser un festival del humor Ojo que tengo un tío aquí Y que dice que no se muero Cuidadito Hola esponja La madre que lo parió Tío La madre que lo parió Vale Tiramos esto por ahí A ver si el espectro Madre mía El espectro Los raps Todo Y no matan a nadie Tío Ojo que tengo otro aquí Ojo Con el Cerberus Baja por Cerberus Vale Lo tengo aquí Se mete por aquí el tío Me doy la vuelta Y digo Eh ¿Dónde estás tío? Y me revienta 33 13 Chaval 33 13 Malta Reventada Que le estamos pegando a la peña Se ha pirado Se ha pirado Venga otro Fuera Perfecto Es que no me da tiempo Ni a matar yo Ni a que maten las rachas Tío O sea es que ya están todos muertos Baja con raps Y triple baja con raps Para acabar Es que maldita sea Tío Vaya pedazo de partida más épica Por favor Lo que os voy a pedir A todos A todos Que os haya gustado el vídeo Que lo compartáis Que lo veáis Que lo Que le deis un pedazo de like Porque la verdad es que Cuando me motivo Hago muy buenos vídeos Me cuesta mucho Y la verdad es que Sacándome los francos Os estoy dejando un poco abandonados Todo esto junto A que me he cambiado de trabajo Y estoy en otro trabajo Aprendiendo cosillas Y llego un poquito más tarde a casa Pues espero que me perdonéis Que me podáis perdonar Pero Que los vídeos van a ser Con muchísima Más calidad Así que Nada Si os ha gustado Lo que os digo siempre 38 13 Por favor Vaya reventada Un saludete Nos vemos en el próximo vídeo Y chao 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 Chao